Dyson Eye reaparece tras reportarse el nacimiento del hijo de Edwin Kass. La ex esposa del vocalista de Grupo Firme grabó unas historias de Instagram desde el cuarto de su bebé. Hola amigos, bienvenidos a su canal de entretenimiento favorito. Tras reportarse el nacimiento del hijo de Edwin Kass, su ex esposa Dyson Eye reapareció en redes sociales para mostrar cómo se encuentra actualmente. La joven influencer y empresaria compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip en el que se deja ver desde el cuarto de su bebé, que llevará el nombre de Christian. En las imágenes parece ser que está un poco cansada, pero tiene muy buena actitud, ya que está emocionada de lo que vendrá en el futuro. La tarde de este primero de junio, la empresaria de 29 años tomó su cuenta de la plataforma de Meta para enseñar a sus 3.2 millones de seguidores uno de sus proyectos que la tiene muy ilusionada. En sus historias, Daisy compartió un clip en el que se le observa dentro del cuarto de su bebé, pues desde hace algunas semanas lo está decorando y arreglando para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia, que ya ha causado un gran revuelo en redes sociales. En las imágenes, la ex del vocalista del grupo Firme colocó un subtítulo que decía Hola, ya solo termino de acomodar el cuarto y les muestro cómo quedó. Aunque al principio del video se puede ver su rostro con un filtro de lentes dorados, después volteó la cámara para enseñar la habitación que está pintada en su mayoría de azul, y que tiene adornos e ilustraciones de montañas y muchos dinosaurios. Sin embargo, se observa que aún hay muchas cosas por ordenar, como toda la ropa que posiblemente le dieron durante el baby shower, en donde se encontró con Edwin. Por lo que se observa, en el pequeño video que grabó Dice and I, se puede deducir que no ha nacido su pequeño Christian, tal y como se había reportado hace unos días en redes sociales. Aunque no dejó al descubierto su vientre abultado, la influencer mostró que está haciendo mucha actividad, y que no se encuentra en reposo, como tendría que estar una persona que acaba de dar a luz. Con las imágenes, muchos fans deducen que aún no ha llegado al mundo el bebé, pero especulan que está a unos días de conocer el rostro de su tercer hijo. En tanto, Edwin Gass tuvo un breve encuentro con la prensa, en el cual negó de manera contundente que su ex Paraga haya dado a luz a su tercer hijo todavía. Todavía no, respondió la intérprete del grupo firme que en estos momentos atraviesa un momento difícil, debido a la muerte de su abuelita. Sin embargo, el cantante se ha refugiado en su trabajo, pues actualmente se encuentra dando una serie de conciertos en Estados Unidos, país en el que ha tenido mucho éxito. Daisy and I y Edwin Gass se divorciaron hace unas semanas, así lo confirmó el cantante de Ya Supérame, durante una de sus presentaciones. Desde que anunció que está separado, el intérprete explicó que había quedado en buenos términos y que mantenían una relación cordial debido a sus hijos, ya que además de esperar a Christian, ya tenía otros dos, Edwin Gerardo y Geraldine, quienes siempre han sido muy cercanos al vocalista del grupo firme. Para finalizar, no olvides darle like a este video y compartirlo para que sigas disfrutando de tu canal de entretenimiento favorito.